A ver la lengua mi amor ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde está? ¿Y la boca? ¿Dónde están las orejas? ¿Las orejas dónde están mi amor? Los cachetes, ¿dónde están los cachetes? Ay, el cachetín, el cabello, ¿dónde está el cabello? ¿El cabello dónde está? ¿Y la panza? ¿La panza? ¿Y las manos? ¿Y los pies? ¿Y la trompa mi amor? ¿Y la trompa dónde está la trompa? ¿Dónde está la trompa no la veo yo? La P T No manches, no lo puedo ni creer Pásame la U mi amor La U Pásame la J J ¿Y este cuál es? A ¿Y este? E ¿Y este? ¿Y este? ¿Cuál es mi amor? ¿Cuál es mami? Eso, ¿y esta? U ¿Cómo hace el león? ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace la oveja? Sí ¿Tú? ¿Tú? ¿No? No, 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 no.